¿Gol tipo Messi, gol tipo Maradona? ¿Cómo lo definirías? Bueno, hombre, gol tipo Messi no, joder, no me jodas. No, pero sí que es verdad que fue un buen gol y nos dio alivio para el partido y eso es lo más importante. Fue una buena jugada y con eso me quedo. ¿Te necesitabas que fuera el balón dentro cuando lo estabas haciendo? Bueno, yo fui para adelante y le pegué y salí ahí. Pero bueno, sí, lo que te dije antes, es verdad que fue un gol que nos dio mucho alivio porque aunque fuésemos 1-0 pues no estábamos cómodos y nos vino bien, nos vino bien. ¿Qué valoración haces del partido? Aunque sea un 3-1, no sé, dentro del campo, ¿cómo lo divistas? Bueno, sí que es verdad que Lugo al principio tuvo bastante el balón, aunque no nos progresaba y luego nosotros pues a la contra y sobre todo pues con la efectividad que tuvimos conseguimos ganar el partido. ¿Y esta victoria hace que el equipo afuente con más tranquilidad los próximos partidos también teniendo en cuenta que la afición ya está pensando en ese derbi ante el Oviedo? Sí, sin duda, era una victoria que necesitábamos. De no ganar hoy nos complicamos muchas cosas y yo creo que ahora estamos tranquilos y vamos a ir a Villarreal ahora a ganar, antes del derbi.